Música Un contingente de manifestantes de fuerza popular, obviamente así lo eran, rodeó el carro que identificó como un carro oficial. Los manifestantes lograron parar un vehículo oficial y atacaron con piedras, con agua, con palos. Por una violencia que no tiene ninguna justificación. Se empiezan a atrasirme, a atrasarme, a empezar a atrasarme, a empezar a atrasarme, a violencia. Música Maldito, vayas, suéllalo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lo matan! ¡Lo matan! ¡Yo te voy a ayudar! ¡Yo te voy a ayudar! ¡Muy bien! ¡Está hecho un sitio muy peligroso! ¡Muy bien! 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 Dicen que en pocas horas o en pocos días van a consumar el fraude en la mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo. Pero lo que hemos visto hoy ya se pasa de la raya. No dejaremos que suceda esto y las personas que se manifiesten de manera violenta serán intervenidas por la policía. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!